hola mis queridos amigos de youtube y seguidores en oportunidades pasadas en esta mi sección de arte les estuve comentando sobre los materiales que utilizo normalmente para mi práctica artística y les dije en esa oportunidad que los iba a desglosar en un vídeo cada uno para que aprendiéramos más de cada uno de los materiales en esta oportunidad le ha tocado al óleo el óleo es un material que es muy temido por algunos pero digo que es muy temido porque algunos le tienen miedo por su manejo por el uso pero les digo que no es nada del otro mundo si quieren aprender más del uso de este material yo se lo voy a explicar aquí en este mi canal yo soy calú y les invito a que se suscriban ya que se queden conmigo le den a la campanita de notificaciones para que cuando yo subo un vídeo de arte ustedes estén pendientes de la notificación así que sin más que preámbulo vamos a entonces al paso a paso en la explicación bien entonces ahora vamos a comenzar a hablar del óleo el óleo un material que nos permite lograr efectos ricos en colores y contrastes tiene sus ventajas porque a pesar de que seca muy despacio permite corregir y mezclar y degradar con facilidad el óleo les dije anteriormente en aquella oportunidad que lo podíamos trabajar con pinceles con toda clase de pinceles con espátulas estos pinceles vamos a utilizar ahora les voy a hacer un ejercicio al final les voy a hacer un ejercicio para que vean el manejo del material vamos a utilizar espátulas de todo tipo también vamos a utilizar por supuesto los óleos en esta oportunidad vamos a usar una gama de amarillos y rojos un trapito vamos a utilizar también yo me he hecho de estos potecitos que son unos como unos envasitos donde vamos a agregar nuestra trementina que es un destilado que viene de la resina de pino que es con lo que vamos a diluir el óleo y el aceite de linaza que también es un diluyente del óleo pero nos va a dar cremosidad vamos a utilizar un frasco de vidrio para agregar nuestro destilado de petróleo que es con lo que vamos a limpiar nuestros pinceles vamos a utilizar por supuesto los soportes y una paleta como ven aquí tengo una paleta de madera que también me la fabrique yo mismo pero no se les aconsejo mucho porque la paleta de madera se mancha en esta oportunidad se las traje porque para que vean para que la vean que yo misma la fabrique que ustedes mismos lo pueden fabricar pero les aconsejo que usen las paletas desechables o sea un pedazo de vidrio o un pedazo de losa también pueden utilizar platos plásticos duros y a lo que ustedes terminen de hacer la obra o el cuadro lo desechan y listo no tienen que limpiar nada ok bueno ok entonces ahora aquí en la paleta simplemente lo que vamos a hacer es colocar nuestros materiales vamos a agregar aquí la esencia de pino la trementina un poquitico nada más vamos a agregar el aceite de linaza y vamos a colocar nuestros colores lo vamos a ir colocando de claros de más claros a más oscuros colocamos el blanco siempre tenemos nuestro trapito a mano para 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 no ensuciarnos tanto colocamos el amarillo tengo por aquí esto es el rojo de cadmia claro que es como un anaranjado vamos a colocar ahora entonces el rojo un rojo vermellón y vamos a colocar también vamos a utilizar también un tierra de sombra natural ustedes para comenzar a pintar no tienen que comprar todos los colores solo pueden con solo les aconsejo que compren el sombra natural es muy importante porque es el que nos va a ayudar a oscurecer los colores comprense un negro un blanco y los tres colores primarios que son el amarillo el azul y el rojo con esos tonos con esos colores pueden hacer muchos tonos de color bueno pero entonces ahora para este ejercicio vamos a tener entonces estos materiales en nuestra paleta repaso repaso la trementina el aceite de linaza y nuestros colores que son blanco amarillo el naranja el naranja de cadmio el rojo vermellón y el tierra de sombra natural ahora vamos a pasar a hacer nuestro ejercicio bueno amigos entonces ahora nuestro ejercicio va a consistir vamos a pintar verdad este paisaje que tenemos acá este paisaje es una fotografía de una revista que es válido también que nosotros tomemos fotografías para poder practicar les aconsejo también que como vamos a hacer un ejercicio ustedes no deben buscar fotografías que tengan figuras difíciles para ustedes no para que no se abrumen vamos a ver aquí más bien la combinación de colores que se da en la fotografía y por último podemos hacer las formas pero lo que quiero que vean es la combinación de colores que tiene esta fotografía entonces vamos a hacerlo para comenzar a mezclar nuestros colores podemos tomar un poco de trementina y lo diluimos lo diluimos con nuestro color la trementina va a ayudar a diluir el color y lo podemos mezclar con otros colores podemos empezar entonces este es un una tabla que yo me he preparado con un primer que les voy a dejar en una tarjeta de información por allí que nos va a servir como ejercicio nos va a servir para hacer nuestros ejercicios hay tres maneras de pintar el óleo se dice los grandes maestros dicen que hay tres maneras uno es a la prima el otro es con veladuras y el otro es con empaste en mi caso vamos a usar a la prima que es de una vez terminado el trabajo y el empaste que ustedes saben ya que yo les he dicho que utilizo la espátula para pintar primero doy trazos muy grandes con el pincel es aconsejable primero usar el carboncillo pero como estamos haciendo cielo es un cielo muy difuso no necesitamos mucho el carboncillo el carboncillo lo vamos a utilizar ya cuando son figuras muy detalladas el carboncillo lo vamos a ir y a ok, les he puesto el ejercicio entonces un poco rápido para no hacer muy largo el video pero se puede apreciar muy bien que estamos planteando todas las manchas con el pincel esto va a ser como el primer paso se puede apreciar también que vamos a mezclar y a difuminar los colores unos con otros se van a integrar el amarillo medio con el naranja, el cadmio, el rojo vermellón planteamos bien todas las manchas en el soporte limpiando bien el pincel cada vez que tomemos un color ahora que ya planteamos las manchas que van en el cielo vamos con las manchas de la tierra todas las vamos planteando en la tierra con el tierra de siena natural con el rojo vermellón y el amarillo de carne el amarillo medio luego que tenemos todo muy bien planteado vamos a tomar una espátula vamos a tomar la espátula larga de bordes biselados y punta redondeada y vamos a trabajar primero el cielo de manchas más claras a más oscuras limpiándola cada vez que tomemos material vamos aplicando los colores guiándonos por los que tenemos en la primera capa así el blanco con el blanco el amarillo con el amarillo el rojo pero no olvidándonos de la creatividad o sea ustedes pueden colocar manchas encima de manchas de los colores que ustedes quieran como yo estoy pintando de derecha a izquierda y de izquierda a derecha llega un momento en que se me dificulta manejar la espátula ya lo van a poder apreciar por el borde del soporte del caballete entonces lo que hago es voltear el bastidor y le doy movimiento a la espátula todos los movimientos son válidos a la hora de resolver el planteamiento de la obra aquí ya estamos terminando con el cielo volvemos a voltear el bastidor y damos los últimos toques al cielo luces etcétera ahora volvemos a voltear el bastidor boca arriba o boca abajo y planteamos la tierra vamos a aplicar los colores de la misma forma como están planteadas las manchas de la primera capa sin olvidar nuestra apetencia por la creatividad colocamos el bastidor nuevamente como estaba y damos los últimos toques a la tierra con mucho empaste para que se haga relieve damos nuevamente las luces al cielo los últimos toques y nos disponemos a hacer las formas las formas son los cactus que estaban allí en la fotografía como se nos dificulta también o para que ustedes vean que también se puede voltear otra vez el bastidor y lo ponemos lo que lo vamos a pintar lo que vamos a pintar está en primer plano es decir que lo que estamos resolviendo lo estamos resolviendo de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo en este caso los cactus se van a ver oscuros porque la luz está por detrás es un atardecer en una tierra árida hemos volteado nuevamente el bastidor para pintar con el canto de la espátula lo coloco nuevamente para que observen que de esa forma también se puede resolver pero tenemos que buscar la forma más fácil para nosotros poder aplicar la pintura estoy allí pintando los últimos toques a los cactus con la punta de la espátula haciendo curvas ahí estoy firmando mi ejercicio y he terminado con el cuadro bueno amigos espero que esta clase haya sido de su total agrado de su total provecho cualquier pregunta estoy a la orden en los comentarios escríbanme por allí y yo les responderé a la brevedad y los invito a suscribirse nuevamente y a tocar la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un video de arte ustedes estén pendientes bueno, los veo en un próximo video hasta la próxima y